Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan, Fernando Quiroz, Manuel Omelas Vidal, Roberto Penuela, Ignacio Cortés, por sus donaciones en Superchats y por sus donaciones por Paypal, respectivamente. También, un agradecimiento a los miembros del canal Nicolás, Agustín Villalba, Nate Olive, Belén Roque, Chris Underwater, Jesús Daniel, Francisco Domínguez, Najika Elum, Agustín Reyes y Virch135. Recuerda que si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. De igual manera, si no tienes la posibilidad de hacerlo, también puedes ayudarnos dándole clic en las publicidades que aparecen al inicio o durante los videos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 12. La Gran Medianoche. Los Rodianos estaban enfermos. Trick los miraba desde la celda de enfrente. Yacían en las literas y cambiaban de postura esporádicamente. Aunque a Trick le ponía de nervios que lo mirasen constantemente, el desarrollo de los acontecimientos le resultaba más inquietante todavía. Su respiración sonaba terrible. Como un tubo obstruido. La tos era peor. De vez en cuando, uno de ellos gruñía o emitía un gemido ahogado. Desesperado. ¿Ves algo? Preguntó Kale. Sí. Un guardia pasó a toda prisa con un traje de riesgo biológico seguido de otros dos. ¡Eh! Trick golpeó los barrotes. ¿Qué está pasando? Los guardias siguieron avanzando. Trick se dio cuenta y se dio vuelta y miró a su hermano. ¿De qué va todo esto? Kale se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Se tendía en la litera. Cerró los ojos y un momento después se quedó dormido. Trick estuvo un rato escuchando cómo roncaba. Oye, tú. Susurró una voz. Trick se inclinó hacia adelante. La voz venía de la celda contigua. Sí. Contestó estirando al máximo el cuello. Pero no podía ver qué había al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Te llamas Trick Longo, verdad? Dijo la voz de la celda contigua. Sí. ¿Y tu hermano se llama Kale, no? Exacto. Respondió Trick. ¿Cómo te llamas tú? La voz ignoró la pregunta. Le han puesto un buen precio a su cabeza. Diez mil créditos. Trick no contestó. Se apartó de los barrotes. Ya había empezado a notar un frío que se le asentaba en la boca del estómago. La voz siguió hablando. Diez mil créditos. Eso es mucho dinero. El problema es que nadie los va a cobrar. ¿Por qué? Preguntó Trick. Porque yo los ofrecí. Dijo la voz. Y voy a matarlos a los dos con mis propias manos. El cuerpo de Trick se quedó completamente rígido. De repente, se dio cuenta de que conocía aquella melosa forma de hablar, que ya no podía articular bien por las heridas que le había hecho Kale al arrancarle los zaros. Solicité un traslado para poder estar más cerca de ustedes, dijo la voz de Armies. Podría decirse que pulsé las teclas adecuadas. En cuanto abran las puertas, los voy a destrozar a los dos con mis propias manos. Y eso solo para empezar. ¿Por qué no te callas? Dijo Kale desde la litera para asombro de Trick. No sabía que su hermano estuviera escuchando. O que estuviera despierto siquiera. Miss dejó escapar una risita. Trick se dio cuenta de que todo, con toda probabilidad, la risa que había escuchado antes, cuando Wembley había pasado gritando silencio, era la del líder de la banda. ¿Qué prefieren? Preguntó. Algo rápido y sucio, supongo. Podemos hacerlo en un lugar privado. Los guardias encontrarán sus cuerpos después, aunque quizá les cueste un poco. Pero no creo que le importe a nadie. No más de lo que les importó al vegestorio de su padre cuando Sartoris... ¡Cállate! Masculló Kale entre dientes. Saltó de la litera. Se puso al lado de Trick, junto a los barrotes, y sacó una mano palpando a ciegas en dirección a la voz como si de aquella forma pudiera agarrar a Miss para pegarle. ¡Kale, no! Suplicó Trick. Pero para cuando Kale se dio cuenta de lo que estaba haciendo e intentó volver a meter el brazo, ya era demasiado tarde. Miss se lo agarró desde la celda contigua, aplastando la cara contra los barrotes. Trick lo oía gemir y gruñir a la vez cuando agarraba a Kale. En la celda de enfrente, uno de los rodianos se había incorporado para observarlos, aturdido, como una vaga expresión de interés. ¿Es que no puedes esperar? Preguntó la voz. ¿Quieres que lo haga ya, eh? ¿Eso quieres? ¿Eh? Se huyó un golpe y la voz emitió un quejido de dolor. ¡Meta las garras para adentro! Lo ordenó Wembley desde el exterior de la celda. Llevaba mono naranja y máscara y el BLX y fue detrás de él. Y cuando se volvió hacia la celda de los hermanos, Trick pudo ver la expresión de su propio rostro reflejada en la visera de Wembley. ¿Aún tienen los cinco dedos? Sí. Dijo Kale, cogiéndose la mano con los dedos de la otra mano y reflexionándolos. Eso creo. Solo estaba jugando conmigo. ¿Por qué llevan puestos los trajes? Preguntó Trick. Por primera vez, el guardia pareció incómodo. Ha habido un... Dijo el droide BLX que tenía detrás. Por precaución, nada más. Atajó Wembley. No hay de qué preocuparse. ¿Es algo malo? Nadie sabe nada. La doctora Cody está intentando averiguarlo. Wembley miró a los rodeanos, que ya habían vuelto a sus literas, tosiendo y emitiendo el mismo sonido que Trick había oído antes. Parece que sus vecinos tampoco les va muy bien. Dos menos de los que preocuparnos, supongo. ¡Wembley! En el vestíbulo había gritado. Wembley se dio la vuelta con una agilidad sorprendente para un hombre de su talla y vio algo que no le gustó. Sin mediar palabra, echó a correr arrastrando los pies en dirección contraria a la que había mirado. Trick no tuvo que esperar mucho para ver de qué se trataba. El otro guardia que bajaba por el pasillo llevaba el mono naranja desgarrado e iba sin máscara. Aún gritaba cuando se dio las narices con los barrotes de su celda y los roció de sangre. A Trick le salpicó las mejillas. Y la nariz sí la encontró sorprendentemente cálida y húmeda. El guardia enfermo dejó de gritar y se quedó allí, con los ojos abiertos y totalmente desorientado. Se aferraba a los barrotes para mantenerse erguido. La fiebre le enrojecía la piel en oleadas que se apreciaban a simple vista. Su respiración era ronca y áspera. Y cuando Trick vio cómo encogía el pecho y los hombros para forzar la tos, se echó hacia atrás instintivamente. Solo cuando el guardia acabó de toser, un tiempo a que a Trick se le hizo eterno, pareció darse cuenta al fin de dónde estaba. —¡No pueden pararlo! —dijo el guardia con una voz extrañamente rotunda. La voz de un hombre que habla en sueños. —¡Es imposible! —¿El qué? —preguntó Trick. —¡No se puede! El guardia negó con la cabeza y el labio inferior le tembló ligeramente. Después se dio media vuelta y empezó a caminar arrastrándose en la dirección que había tomado Wembley. Trick notó que se le agarrotaba la garganta. De repente tuvo la penosa certeza de que estaba a punto de llorar. Tenía miedo en parte, pero también estaba pensando en su padre. De algún modo, él no saber qué hora era... empeoraba las cosas. Unos meses antes estaban en casa, sanos y salfos, desañonando los tres juntos. ¿Cómo les podía haber pasado todo aquello tan rápido? —¡Oye! —dijo Kale poniéndole la mano en el hombro. —¡Ven aquí! Se levantó el dobladillo de la camisa y le limpió la cara a su hermano. Las primeras lágrimas se mezclaron con la sangre del guardia. —¡No pasa nada! —¡Algo va muy mal! —dijo Trick. —Hemos salido de cosas peores. Trick no pudo contestar. Apretó la cara contra el pecho de su hermano y lo abrazó con fuerza. Kale lo abrazó a él también. —Vamos, vamos. No pasa nada. En la celda de al lado, me hice hacia ruidos imitando los hoyosos y los gemidos de Trick. En la celda de los rodianos, uno de ellos había empezado a toser sin pausa. Solo paraba el tiempo suficiente para coger aire y seguir tosiendo. —¿Kale? —dijo Trick. —¿Te encuentras mal? —¿Yo? No, estoy bien. Su hermano lo miró a los ojos y preguntó. —¿Y tú? —No. Trick también miró a Kale a los ojos. —Si te encuentras mal, tienes que decírmelo enseguida, ¿de acuerdo? —Lo digo en serio. —Sí, lo haré. —Le aseguró Kale. —Pero eso no va a pasar. —Eso no lo sabes. —Confía en mí, ¿de acuerdo? —Trick asintió. Pero sabía que tenía razón. Se sentó en la litera con la barbilla entre las manos y observó cómo tosían los rodianos. En la celda contigua, alguien inspiraba. Se sentaba y dejaba escapar un suspiro paciente y casi inaudible. —Ya te agarraré, niño. Susurró Auro Miss. Cuando llegue la hora, te estaré esperando. Capítulo 13 Moleculas Sahara estaba ajustando el flujo de aire de su máscara de aislamiento cuando se dio cuenta de que el B-1B se le acercaba por detrás. —Doctora Cody, ahora no. Es importante. Apenas lo oyó. La tarde había sido como una marcha oscura y sangrienta. A su alrededor, la enfermería normalmente sedada estaba llena de presos y guardias enfermos que ocupaban todas las camas y muchos más que yacían en el suelo. La sala estaba inundada de toses, respiraciones entrecortadas, monitores que pitaban y constantes gritos pidiendo ayuda. Lo que fuese que hubiera pasado y traído la partida de reconocimiento del destructor, se había extendido tan rápido por la purga que tanto ella como basura ya habían perdido la cuenta de las nuevas admisiones. El capitán Sartoris había llegado custodiado por sus propios guardias y el troide médico lo había puesto inmediatamente en cuarentena. Saber que Sartoris le esperaba para que lo examinase era la dosis de presión adicional que menos necesitaba en aquel momento. El alcaide la había estado llamando constantemente desde su despacho para mantenerse informado. No entendía por qué no podía diagnosticar el mal, aunque no pudiera dar con la cura. Hasta el momento había estado demasiado ocupada intentando ocuparse de los presos, clasificándolos y tratando los síntomas que, dependiendo de la especie, iban de problemas respiratorios a fiebres y síntomas de ataques, alucinaciones, hemorragias y coma. Y ahora el 2-1-B estaba a su lado esperando recibir su atención. Mira, dijo Sahara. Sea lo que sea, tendrá que… Es Gat, le interrumpió el droide. Ha muerto. ¿Qué? Sahara se dio la vuelta con cara de sorpresa. Ha sufrido un ataque y una parada respiratoria. Siento interrumpirla. Creí que querría saberlo. Sahara inspiró lenta y profundamente y asintió antes de expirar. Siguió al droide a través de la enfermería hasta la cama de Gat. El devaroniano yacía de lado. La piel pálida, los ojos abiertos y vidriosos. Miró el rostro vacío, el cuerno roto y la mandíbula desencajada. Todo lo bueno que había en él. Su extraña decencia y el humor que lo había hecho destacar entre sus pacientes. Había desaparecido por completo. Se inclinó y le cerró los ojos. El Al-Qaeda está esperando para hablar con usted otra vez. Dijo Basura, intentando que su voz sonara pesarosa. Sahara sabía que le iba a preguntar Glut. ¿Cómo vamos? Le preguntó al droide. Doce muertes hasta el momento. ¿Incluida toda la partida de reconocimiento? Menos del Capitán Sartorius y el LOS-C-I-BESEC, respondió el droide médico. ¿Y siguen en la burbuja? Correcto. De lo contrario, el agente patógeno se habría extendido por toda la purga. Estoy realizando el seguimiento de varios informes de síntomas por toda la zona de presos comunes, reclusos, guardias, personal de apoyo. Dijo, la tasa de infección es casi del 1%. La medicación y los suministros nos durarán otro par de semanas y todo sigue igual. Sin embargo, el droide hizo una pausa, y su voz adoptó un tono más confiado. No he sido capaz de aislar de estructura molecular de esta cepa en concreto. ¿Doctor Cody? ¿Sí? Como ya sabe, mi programación en lo que se refiere a enfermedades infecciosas es bastante amplia, pero aún así este contagio no se parece a nada que haya visto antes. El droide bajó más la voz y emitió el equivalente sintetizado de un susurro. Parece que los organismos individuales usan la autoinducción para comunicarse con los demás en el interior del huésped. Y eso significa que... Que las células individuales no alcanzan su máxima virulencia hasta que se reproducen y llegan a un número que el huésped ya no puede combatir. En otras palabras, dijo Sahara, hasta que es demasiado tarde. Correcto. En estos momentos ni siquiera estoy convencido de que los trajes de aislamiento sean una barrera eficaz. Sahara observó al mono naranja que se había puesto nada más enviar al equipo de reconocimiento a Correntena. No le gustaba llevarlo. No le gustaba el mensaje que enviaba a los presos que ya se habían expuesto. Pero no tenía elección. No podría ayudar a nadie si enfermaba o moría. Y el droide tenía razón, por supuesto. En aquel momento era imposible saber si los trajes y las máscaras servían de algo. Algunos guardias, que se los habían puesto inmediatamente, ya habían enfermado. Pero ella no mostraba síntomas de infección. Al menos por ahora. Apuntó una sombría voz en su interior. Al otro lado de la enfermería se disparó una alarma. Un pitido agudo indicaba que uno de los pacientes sufría una parada respiratoria. Sahara iba corriendo hacia allí cuando saltó de otra forma una alarma y luego otra y luego otra. —Tiene que tratarse de algún fallo en el equipo —pensó en medio de la confusión. Pero se dio cuenta de que no era así. Sus pacientes morían rápido y a su alrededor. Y lo único que podía hacer era firmar el papeleo después. —Yo me encargo de eso —dijo Basura. —Tiene que hablar con el alcaide. —El alcaide puede esperar. Sin embargo, cuando llegó a la cama ya era demasiado tarde. El preso había sufrido un colapso. Los monitores emitían un aullido constante e impotente. Parecía venir de todas partes a la vez. El paciente de su derecha sufrió un ataque y su alarma también se activó. Por enésima vez aquel día, Sahara volvió a preguntarse con qué se había encontrado la partida del Capitán Sartoris. A bordo del Destructor. Y solo conocía a una persona a quien pudiera preguntárselo. Capítulo 14 Burbuja La alarma se disparó en la burbuja de cuarentena justo antes de que ella entrara. Al mirar vio a Sartoris de pie junto a la cama de Besec, mientras éste lo miraba a boquiabierto. La cara del joven guardia estaba tan pálida que Sahara podía verle las arterias que le recorrían la mandíbula y la barbilla y le subían por las mejillas. Echó a correr dejando que la puerta se sellase tras ella con un sonido apenas perceptible. —¿Ha ocurrido algo? —¿Usted es el médico? —le espetó Sartoris. —Dígamelo. —¿Usted? —Parecía estable hace unos minutos. Comprobó los monitores. Besec no tenía pulso y la saturación de oxígeno y la presión sanguínea caían en picada. —¿Le han hecho algo? Sartoris la miró. —¿Yo? —Pásame ese paquete de ahí. —¿El otro? —lo abrió. Sacó un tubo respiratorio y lo untó con lubricante. —Échale la cabeza hacia atrás. Sartoris se movió con frialdad y observó cómo ella introducía el tubo por la garganta de Besec a ciegas. Chocó contra una obstrucción en alguna parte y cuando intentó sobrepasarla el pecho de Besec se llenó de aire y emitió un sonido parecido a una arcada. Era un sonido con el que se había familiarizado en las últimas horas. —Cuidado —advirtió. Mientras un denso fluido rojo empezaba a protar por el tubo y le salía por la boca. Intentó succionarlo, pero no veía bien hasta dónde llegaba el tubo para moverlo. Durante todo aquel rato percibió la presencia de Sartoris detrás de su hombro, respirándole literalmente en la nuca. Tuvo que hacer un esfuerzo deliberado para ignorarlo. Haciendo las cosas prácticamente por intuición, recolocó el tubo y oyó los primeros sonidos entrecortados que emitía Besec al absorber el oxígeno con ansia devoradora. Después, le limpió la cara y sujetó bien el tubo para evitar que le resbalase. Dio un paso atrás y procuró inspirar profundamente varias veces, aguantando cinco segundos cada bocanada hasta que volvía a sentirse segura otra vez. —¿Sobrevivirá? —preguntó Sartoris. —No mucho más. Así no —se volvió a Zahel. —Tengo que hablar con usted. —Ya me iba. —¿Perdone? —Sahara lo miró con cara de asombro. —Vin a hablar con Besec. Sartoris miró el tubo que salía de la boca del guardia. —Y ahora no creo que pueda. —No puede marcharse. —¿Y quién va a evitarlo? —arqueó una ceja. —¿Usted? —Está en cuarentena porque es uno de los primeros portadores de la infección. —Tiene que quedarse aquí. —Sartoris la miró de arriba a abajo como tomándole las medidas. La fría indiferencia que se reflejaba en su rostro no se parecía a nada que conociera, como si estuviese permanentemente grabada en sus facciones, en todos y cada uno de los huesos de su cara. —Quiero dejar una cosa clara, le advirtió. —No tiene autoridad sobre mí y no hay nada que pueda hacer por mí, por mis hombres o por cualquiera de estos presos. —Es inútil, doctora Cody, y lo sabe. Si fuese uno de mis guardias ya se habría ido, en el mejor de los casos. —De lo contrario, estaría muerta. —Mire. —Iba a replicar, pero Sartoris le interrumpió. —Ahórreselo para sus queridos presos. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la escotilla sellada. —Ya oí suficiente. —Jarrett, espere. Al oír su nombre se paró en seco, y cuando se dio la vuelta y vio la expresión en el rostro de la doctora, una sonrisa retorcida como un alambre de espino atravesó sus facciones. —Está muerta de miedo, ¿verdad? —Eso no tiene nada que ver. —Pues debería. —La recordarán por esto. —¿Qué? —Quizá crea que ha terminado con el imperio, pero ellos no han acabado con usted. —Miró fuera de la burbuja donde el 2-1-V iba corriendo de cama en cama según iban sonando las armas, indicando una parada respiratoria. —Todos los guardias y presos de esta barcaza se hayan expuesto al virus, y bueno, morirán en las próximas horas, mientras usted está ahí con su traje de aislamiento, sus aparatos y sus droides. Espero que disfrute respondiendo preguntas porque tendrá muchas esperándola. —Estiró el brazo y le puso el dedo suavemente en el esternón. —Se pasará el resto de su vida recordando esto. —¿Qué fue lo que vieron en el destructor? —preguntó. —¿Qué vi yo? —Sartoris. —Negó con la cabeza. —Nada, nada. —Suspirando, Sahara miró las pantallas de los monitores desde el interior de la membrana de la burbuja. —Su análisis de sangre dice que está limpio. Parece que la infección no lo está afectando. —Los beneficios de llevar una vida sana —dijo, y le empujó al avanzar. —Si cree que puede detenerme, la animo a intentarlo. De lo contrario, estaré en el despacho del alcaide. Estoy seguro de que estaré interesada en saber cómo usted y su equipo están haciendo frente a esta crisis. Antes de que pudiera dar un paso para detenerlo, ya había salido de la burbuja y avanzaba y se abría camino por la enfermería. Había algo en su razonamiento que le molestaba. Era imposible que fuese a perder el tiempo hablando con Claude, solo para informarlo de su ineficacia. Además, ¿podría soportar algún problema más en aquel momento? Sahara empezó a seguirlo, pero se detuvo al sentirse momentáneamente mareada. Se paró y empezó a analizarse en búsqueda de algún síntoma que hubiese observado en sus pacientes. Respiraba bien, no le dolía nada ni se sentía aletargada. Quizás solo se resentía la tensión acumulada con toda aquella situación. —¿Basura? —Sí, doctora Cody. El droide no levantó la vista del preso al que estaba atendiendo y al administraba algún tipo de inyección intravenosa. —Necesito que hagas unos análisis y unos cultivos. —¿En qué paciente? —En mí. Dijo y estiró el brazo. El 2-1-B la miró. —Pero eso me obligaría a romper la barrera aislante del traje. —Los trajes tampoco sirven para nada. —Dijo. —Tú mismo lo dijiste. —Estaba especulando. —Basta. Se quitó la máscara y la dejó a un lado junto a los guantes. Se levantó la manga y le tendió el brazo desnudo. Desde las camas cercanas, los presos la miraban con ojos vacíos. —Doctora Cody, por favor. La voz sintetizada de basura arrozaba peligrosamente el pánico. Mis teorías respecto a la eficacia de los equipos de aislamiento de la barcaza no son ni mucho menos concluyentes. —Y en cualquier caso, la primera directiva de mi programación dice claramente que estoy obligado a proteger la vida y proveer el bienestar a la medida de lo posible. —Que lo hagas ya. —Dijo. Y miró fijamente los sensores visuales del droide esperando la cuja. Capítulo 15 VFH Sartoriz recorrió el pasillo que conducía el despacho del alcaide con un par de rifles Blaster E-11 con las culatas plegadas para poder sostener uno en cada mano. Se lo había quitado a los dos soldados imperiales que se habían concentrado en el pasillo. Uno de ellos había intentado dispararle a la entrada de la enfermería. El guardia en cuestión, un hombre que Sartoriz conocía desde hacía años, se acercó a él tambaleándose y tosiendo, con el casco en la mano y los ojos inyectándose de sangre. Parecía no tener ni idea de dónde estaba, pero insistía en que necesitaba un médico. Decía que tenía los pulmones escarchados y que no podía respirar. Se ahogaba por dentro, pero no lo dejaba entrar a la enfermería. Sartoriz intentó esquivarlo, pero el guardia empuñó el blaster y le apuntó. Cuando al fin se dio cuenta de que estaba a punto de disparar, el soldado se detuvo y se dejó caer contra la pared. Capitán, lo siento, no sabía... Sartoriz le tomó el E-11, lo puso en modo de aturdimiento y le disparó. Veinte metros más adelante se le acercó otro soldado de asalto, pero en esta ocasión Sartoriz fue más rápido y le disparó nada más verlo. Y todo el camino había sido igual. Guardias y soldados ataviados con trajes especiales que no servían de nada tropezándose unos con otros por todo el pasillo. Tociendo y escupiendo sangre a través de las mascarillas. Pidiendo ayuda y rogándole que les explicara qué estaba pasando. Cuanto más avanzaba, más cuerpos dejaba a su paso. Sartoriz los esquivaba cuando podía, pero pasaba por encima de ellos cuando era necesario. A cada paso que daba, el aire viciado de por sí estaba cada vez más cargado y resultaba más opresivo. Nunca había olido nada igual. Si las cosas estaban así en el nivel administrativo, no podía imaginar cómo estarían en el de los presos comunes. Aquello debía de ser una auténtica pesadilla. Se preguntó si el alcaide habría sacado a los guardias que quedaban en los módulos de reclusión, sellado toda la zona y si ahora estaría esperando a que todos los presos murieran. Al llegar al despacho de Claude, pulsó el timbre y esperó una respuesta. Pero la voz del alcaide no contestó. Señor, soy el capitán Sartoriz. Abra. No obtuvo respuesta. Pero Sartoriz sabía que estaba allí. El alcaide siempre había hecho frente en todas las crisis, grandes y pequeñas, desde el santuario de su despacho y aquella no iba a ser la excepción. Y el alcaide tenía algo que Sartoriz necesitaba. Los códigos de acceso a las cápsulas de salvamento. El mantenimiento de las cápsulas había formado parte de las funciones del OCI-BSEC y Sartoriz sabía que tenía los códigos de lanzamiento para activarlas. Así que se había sentado junto a la cama de BSEC en la burbuja contemplando la expresión alucinada del guardia de ojos desorientados y le había preguntado una y otra vez por los códigos de lanzamiento. Pero BSEC no había estado muy comunicativo. Al final Sartoriz había perdido la paciencia con el guardia. Se le podía perdonar dadas las circunstancias, ¿no? ¿Acaso no era comprensible que al final hubiera tenido que presionar un poco más a BSEC para ayudarlo a centrarse en lo que él estaba preguntando? No pretendía taparle la nariz tanto tiempo. Si BSEC hubiese cooperado, si le hubiera dado los códigos al momento, nada de aquello habría sido necesario. Lo único que quería Sartoriz era información, de la misma forma que en su momento había querido información del hongo, aquel preso decrepito. Sin embargo, aquel vegestorio tampoco había sido muy comunicativo y a fin de cuentas aquello era una barcaza prisión, ¿no? A veces hay accidentes. Pero BSEC no era un preso. Musitó una voz en la cabeza de Sartoriz. ¿BSEC? Era uno de tus propios hombres y tú... De todas maneras estaba muriendo, murmuró Sartoriz. Y centró su atención en la tarea que tenía entre manos. El alcaide Claude estaba allí y necesitaba hablar con él más que nunca. Sartoriz quería convencer a Claude de que tenían que abandonar la barcaza mientras hubiera alguna posibilidad de sobrevivir. En la cápsula de salvamiento, había sitio de sobra para los dos o solo para él, en caso de que Claude no compartiera su opinión. ¡Alcaide! Gritó Sartoriz. Seguía sin oír nada al otro lado. Sartoriz miró los blasters y luego la puerta. Seguramente estaría blindada y los disparos podrían rebotar e incluso matarlo, pero necesitaba los códigos de acceso lo antes posible. Entonces, de repente la puerta se abrió sola. En aquel momento, Sartoriz ya no se lo esperaba y dudó un momento. Miró el interior de la cámara desde afuera. El despacho de Claude parecía vacío. El olomural del desierto, una consola abandonada, las vistas al exterior sin obstrucción alguna. Sartoriz entró y el olor fue como una bofetada. Era el mismo olor amoníaco que se había acumulado en los vasillos, solo que aquella era una versión concentrada. Se echó una mano a la nariz y a la boca e intentó reprimir las náuseas. ¡Capitán! Gorgotó a alguien desde el otro lado de la consola. ¡Cuánto me alegra verlo! Sartoriz dio otro paso y miró hacia delante y luego hacia abajo. El alcaide Claude estaba tendido en el suelo, bajo la consola, encogido de costado en posición fetal, sobre un charco de color rojo o grisáceo. Cuando vio a Sartoriz de pie frente a él, se apoyó sobre los codos y tomó una temblorosa bocanada de aire. De la nariz, en la farbilla, le colgaban hilillos de fluido pegajoso. La enfermedad había borrado cualquier signo de afectación, de dureza y de crueldad, dejando al descubierto aquella cosa enjuta y temblorosa que Sartoriz siempre había sabido que llevaba adentro. He estado mirando los monitores, dijo. La infección del Destructor Estelar. Se está extendiendo demasiado rápido como para detenerla, ¿no le parece? Así es, señor. Entonces, solo nos queda una opción. Tenemos que abandonar la nave. Eso es justo lo que yo opino. Ayúdeme a llegar a una de las cápsulas de salvamiento. Es lo que ordena el procedimiento de operaciones estándar. Haré un informe completo desde allí. Los guardias imperiales de prisiones se pondrán en duda. Mi decisión. Podrán ver todos los datos de la enfermería. Se darán cuenta de que no tenía elección. Sartoriz tuvo que sonreír. Aún en una situación límite, aquel hombre seguía pensando en cómo cubrirse frente a sus superiores. ¿Tiene los códigos de acceso para el lanzamiento? Preguntó. Cloth tosió y asintió y volvió a toser con más fuerza. Tanta que las venas se lincharon hasta parecer gusanos azules que le serpenteaban por las sienes. Creo. Creo que debería dármelas ahora. El alcaide dejó de toser. Entornó los ojos y luego los abrió de par en par. Sartoriz le estaba apuntando a la cara con los dos E-11. Estaba tan cerca que sabía que Cloth podría percibir el olor a ozono que aún manaba de los cañones. Aunque ya había activado el modo letal. Es un animal. Le espletó Cloth. Debe regalarlo del cargo cuando tuve la oportunidad. Aún no es demasiado tarde. Replicó Sartoriz. Sujetando los blasters con firmeza. Podría ser su última tarea como alcaide. Baje eso. Necesitará las dos manos para ayudarme a llegar a la cápsula. Creo que podré arreglármelas. Dijo Sartoriz. Cuando me haya dado los códigos. No tengo elección, ¿verdad? Sartoriz lo miró sin inmutarse. Supongo que podría intentar mentirme, pero... Trato con mentirosos y estafadores a diario, así que, dadas las circunstancias, no se lo recomendaría. Los códigos están impresos aquí. No podría alterarlos aunque quisiera. Cloth le tendió una tarjeta de datos. La mano le temblaba levemente mientras le aguantaba la mirada a Sartoriz. Capitán. Sí. Hay una subsección del examen de perfil psicológico para oficiales imperiales de prisiones conocida como Batería Beck Haidley. Está específicamente diseñada para mostrar cualquier indicio de actitudes psicopatológicas subyacentes en los aspirantes, con la intención de ponerlas al servicio del imperio. Se humedeció el lábis superior en la lengua. ¿Quieres saber qué puntuación obtuvo en la BBH, Capitán Sartoriz? Creo que ambos conocemos la respuesta, señor, dijo Sartoriz y apretó los dos gatillos. El efecto que produjeron los blasters a corte distancia fue espectacular. Toda la bóveda cranial del alcaide Cloth se convirtió en una densa nube de sangre, cartílagos y huesos. El cuello y los hombros cayeron a los lados, contorsionándose sobre un eje invisible tras recibir el potente disparo. Luego, su cuerpo se desplomó sobre un charco de sangre. Sartoriz se guardó la tarjeta de datos y miró hacia la puerta que seguía abierta. Entonces vio a una guardia joven con un mono naranja mirándola con la boca abierta desde el pasillo. Había palidecido de repente y las gotas de sudor febril relucían en su cara como estrellas. Cuando el guardia se dio cuenta de que Sartoriz lo estaba mirando, levantó las dos manos y retrocedió por el pasillo que tenía en su espalda, mientras subía y bajaba la barbilla intentando balbucear algo. —¡Capitán! ¡Acababa de dispararle al alcalde Cloyd! —Le hice un favor —dijo Sartoriz, fijándose en la guardia, aquel que le goteaba la nariz y le corría el sudor por los labios. —¿Te hago el mismo favor a ti? Parecía que el guardia hubiese perdido el control de la vejiga y el intestino a la vez. —¡Lárgate de aquí! —le apuntó con un blaster. —¡Lárgate! —el guardia sintió. Dio media vuelta y se alejó trotando con las botas sobre la paracela metálica y respirando con dificultad. —¿Sartoriz? —le deseó suerte. Miró con la otra dirección y empezó a abrirse paso hacia la cápsula de salvamiento. Capítulo 16 La jaula Aunque ya no quedaba nadie a quien pudiera monitorizar, el sistema de vigilancia de la barcasa prisión imperial, Purga, había hecho un excelente trabajo revelando la conversación entre Trick y Kale Longo en su celda del módulo de reclusión 5. Las pantallas que momentos antes habían mostrado una comitiva de cadáveres de guardias imperiales en la sala de vigilancia principal de la barcasa mostraron las caras de los dos hermanos mirando entre los barrotes. Y aunque los sistemas de audio estaban perfectamente calibrados para capturar el susurro conspirador más imperceptible, poca cosa se oía a través de los altavoces. De hecho, todo el módulo de reclusión permanecía en absoluto silencio. Los últimos gritos y toses ya se habían cacallado, dando lugar a un silencio vacío que se prolongaba indefinidamente. Entonces, suavemente los sensores de audio captaron la voz de Trick. —Están todos muertos, ¿verdad? —No lo sé —respondió Kale vacilante. —Si ha sobrevivido alguien, ya se habrá marchado. —Nos han dejado aquí. —Nosotros también vamos a morir. —Tienes que dejar de hablar así —dijo Kale. —¿Ahora mismo entendido? Trick no contestó. No hacía tanto que había visto agonizar a los rodianos en la celda de enfrente. Tosieron hasta morir, escupiendo trozos de sus extraños órganos grises hasta que al final se contorsionaron en el suelo de la celda, entre espasmos y gemidos. Y tras lo que pareció una eternidad, se quedaron inmóviles. Los cuerpos ya empezaban a oler. Trick pensó que el proceso de descomposición no debería ser tan rápido, pero el olor seguía ahí. Quizá era la forma que tenía la enfermedad de interactuar con la química alienígena. Estaba por todas partes, impregnaba los pasillos, se colaba entre las rejas. Imaginó las celdas llenas de cuerpos, brazos grisáceos colgando entre los barrotes o cientos. Y el olor filtrándose en los pasillos de los distintos módulos. La barcaza se había convertido en una inmensa tumba flotante. ¿Y por qué Kale y él no estaban muertos? Ni enfermos. Trick se preguntaba si estarían destinados a sobrevivir gracias a algún tipo de extraña inmunidad genética. Pero condenados a morir de hambre y sed como animales, olvidados en una jaula. Pensó en una cosa que le había dicho su padre. El universo. Tiene un sentido del humor, pero es muy macabro. ¿Y ahora qué? Kale se acercó a los barrotes y puso las dos manos alrededor de la boca. Oye, ¿hay alguien ahí? Su voz sonó sorprendentemente fuerte y rebotó en el vacío. ¡Hola! ¡Estamos vivos! Inspiró profundamente. ¡Aquí hay gente viva! Se oyó un golpe fuerte y todas las puertas de las celdas del pasillo se abrieron a la vez. Kale se dio la vuelta y miró a su hermano. ¿Alguien nos oyó? ¿Pero quién? No importa. Ahora mismo tenemos que... Se cayó de golpe. Trick lo miró. ¿Qué pasa? Kale levantó una mano indicándole que escuchara. Trick no estaba seguro de haber oído ruido en la celda contigua. Su imaginación siempre encendida volaba más que nunca para arrancarle algo al vacío del silencio. ¡Quédate aquí! Susurró Kale mientras salía de la celda y miraba a su alrededor. Después le indicó a Trick que lo siguiera. Salieron juntos. Trick muy cerca de Kale. Y entonces... Se acordó. ¡Espera! Demasiado tarde. La figura de la celgada contigua se abalanzó sobre él. Con un aullido de ira. Trick vio a Aormis cayendo sobre su hermano mayor y empujándolo contra la pared opuesta. Con las extremidades flácidas intentando arrancarle los ojos a Kale. Kale cayó al suelo. Lo había cogido completamente desprevenido y por un instante el cuerpo de Miss, cuyo pecho buscaba aire desesperadamente, también cayó sobre él. El delfaniano parecía poner el mismo empeño en arrancarle los ojos a Kale que en tomar el siguiente bocado de aire. Está enfermo. La idea cruzó por la mente de Trick incluso antes de que pudiera reconocerlo. Ahora, es tu oportunidad, tal vez la única. Sin pensarlo siquiera se abalanzó sobre la espalda de Miss y le agarró la garganta. Se aferró a los dos pellejos de carne que le rodeaban el cuello y apretó. Por favor, por favor, que pueda hacerlo. Sin embargo, el ataque infundió una fuerza repentina en el cuerpo del delfiniano. Miss se volvió bruscamente para librarse y la fisura vertical de su boca esbozó una sonrisa. Esta es la última vez que te pasas de la raya. ¿Entendiste? Cogió la cabeza de Trick entre sus manos escamosas y la apretó con todas sus fuerzas. Trick notó que una masa de oscuridad lo cubría y le eclipsaba la razón. Quería gritar, pero no podía abrir la boca. De repente, las manos se quedaron sin fuerzas. La visión de Trick se aclaró y vio a Miss mirándolo fijamente. Sin embargo, en la inspección de su cara la ira había dado paso al asombro. A través de la boca abierta de aquel ser asomó el brillo de un filo de acero como si hubiese una afilada lengua metálica. Entonces, Miss se derrumbó hacia adelante y Trick vio la empuñadura de la espada que su hermano había clavado en la nuca del delfiniano. —¡Vino hacia mí con ella! —dijo tembloroso. —¿Estás seguro de que está? —¡Venga, vámonos! Caminaron a toda prisa por el largo pasillo que conducía a la salida principal, dejando atrás celdas llenas de cadáveres. Que aún no dijo una palabra. Aunque Trick estaba deseando hablar sobre lo que había hecho su hermano. Darle las gracias, decirle algo al respecto, para al menos confirmar que había pasado. No sabía por dónde empezar, así que él también guardó silencio. Al final del pasillo, Trick vio otra figura encorvada en la cabina de control. Solo que ésta llevaba un mono naranja. —¡Wembley! —dijo Kale. El guardia estaba encogido junto al botón de apertura de las celdas que él mismo había pulsado para abrir el ala. Kale se metió en la cabina y le tocó el hombro. —¡Wembley! —gracias por… El cadáver de Wembley cayó hacia adelante y luego de lado, dándose un fuerte golpe en la frente con el suelo. Los labios le colgaban abiertos, cubiertos de sangre seca y mucosidades, y tenía los ojos en blanco. Vacíos. Al mirarlo, a Trick le pareció ver que se movía. Un último espasmo que le recorría los hombros y el vientre. Pero eso te vía tan bien que ser su imaginación. —Nos dejó salir. Probablemente fue lo último que hizo. —Lo fue —dijo una voz. Miraron a su alrededor y vieron a la unidad BLX de Wembley en una esquina de la cabina. El droide estaba en pie con los brazos a los lados con una postura extraña y parecía completamente perdido sin su amo. —¡Vamos! —dijo Trick. —Puedes venir con nosotros. El BLX parecía considerar la oferta. Pero solo por un instante. —No, gracias. Mi sitio está aquí. Cuando nos rescate. Dejó que aquel pensamiento se desvaneciera. Quizá porque era incapaz de convencerse a sí mismo de aquella posibilidad. —¿Estás seguro? —¡Olvídalo! —dijo Kale. —¡Vámonos de aquí! —¿Pero adónde? —carraspeó Trick. —Allí arriba tiene que haber una cápsula de salvamiento. En alguna parte. Puede que en el nivel administrativo. —¿Y no crees que ya ha habido alguien que, bueno, la tomara? —¿El alcaide o los guardias? —Kale lo miró y le agarró los hombros con tanta firmeza que incluso le hizo daño. —Necesitamos un plan y ahora ese es el mejor que tenemos. Así que a no ser que tengas una mejor idea, espero que me ayudes a encontrar el camino. Trick se mordió el labio y asintió. —De acuerdo. Se obligó a decir. Les llevó un buen rato encontrar los turboascensores del módulo principal. La mayor parte de los cuerpos que se encontraban estaban igual que los presos de sus módulos. Cadáveres en hiteras, cadáveres por el suelo, cadáveres encogidos en las esquinas abrazados con las rodillas. Como si aquella postura pudiera liberarlos de la muerte. Había suicidas. Un preso se había colgado de los barrotes, otro se había ahogado con una bolsa. Los guardias y los soldados imperiales muertos yacían en el suelo, mientras los confusos droides de mantenimiento planeaban sobre ellos. Intentando encontrarle algún sentido a aquella carnicería, recogiéndolos y volviéndolos a dejar en el suelo. Gale tomó los blaster de los dos soldados, pero Trick sabía con solo ver la forma en que los llevaba que no se sentía del todo cómodo con aquellas armas, aunque se esforzaba en parecer natural. También vieron cosas. En el exterior de una celda, un guardia muerto yacía con la espalda contra los barrotes. Trick se dio cuenta de que los dos presos que ocupaban la celda lo habían atado por las muñecas y el cuello. Los presos habían muerto a causa de la enfermedad, pero la causa de la muerte del guardia era otra. Los compictos lo habían atraído lo suficiente para atarlo y luego lo torturaron hasta matarlo. Lo apuñalaron. Lo cortaron y lo mutilaron con las armas toscas y afiladas a las que aún se aferraban sus manos muertas. Vieron a un preso de una raza alienígena que Trick no conocía, compuesto por dos cuerpos y a meses, uno el doble de grande que el otro. El cuerpo pequeño ya había muerto y colgaba inmóvil mientras el grande lo merecía suavemente como si fuera su propio hijo. El cuerpo, sollozando e intentando respirar, ni siquiera los miró cuando pasaron a su lado. Vieron a un droide de mantenimiento que charlaba animadamente con un soldado imperial muerto. Vieron a dos guardias imperiales desplomados sobre un tablero de Degarik, mientras las piezas se movían sin rumbo esperando instrucciones. Al final, encontraron un turbo ascensor y esperaron a que se abriese la puerta. En su interior había un par de guardias muertos, ambos armados y colocados en esquinas opuestas, con el torso destrozado y quemado por impactos de blaster, como si en su agonía final se hubieran disparado mutuamente. Kale los cogió con el mono naranja y los arrastró hasta el pasillo. Degarik se alegró de que su hermano no le pidiese ayuda. Mirar los cuerpos era una cosa, pero tocarlos, levantarlos, arrastrar aquel peso muerto, era algo que para él no se sentía preparado. Y si alguien de aquellas manos frías e inertes lo agarraba, sería capaz de gritar. Oyeron un chasquido a su espalda, y Trick miró atrás. Pensó que Miss, en la celda contigua a la suya, la celda que estaba vacía cuando miró dentro. Miss debió de salir corriendo justo después de que Wembley viese las puertas. ¿Significaba aquello que Miss también era inmune? Trick se preguntó si lo estarían siguiendo. Solo porque no viese algo no significaba que no estuviera ahí. En el módulo de reclusión más alto oyeron un débil maullido. Algo parecido a un llanto. Era un quejido infantil que expresaba un abatimiento que Trick reconocía en su propio corazón. Se detuvo y miró en la dirección de la que provenía el ruido. ¿Oyes eso? Kale negó con la cabeza. No es un asunto nuestro. ¿Y si necesita ayuda? Kale lo miró con cansancio, pero no discutió. Echaron a andar por el pasillo dejando atrás más celdas llenas de presos muertos. Y Trick volvió a recordar a los animales abandonados por sus sueños. Kale mantenía los blasters a media altura. Y el maullido se intensificó hasta que Trick se paró y miró dentro de la última celda de la fila. En su interior había un joven Wookie en cuclillas. Era mucho más pequeño que Trick. Casi un bebé. Estaba agachado sobre los cuerpos de quienes habían sido su familia. Dos adultos y una hermana mayor. Trick se cogía la cara con las manos y se rodeaba con los brazos como simulando un abrazo. Mira esto. Murmuró Kale. ¿Trick? Miró lo que su hermano le señalaba. La enfermedad había afectado a los Wookiees de forma diferente. La lengua se la había hinchado hasta alcanzar una proporción grotesca como si fuera el fruto maduro de su boca. Y la garganta se la había abierto por completo. Dejando los músculos al descubierto. Cuando el pequeño Wookiee alzó la vista y vio a Trick y a Kale en la entrada de la celda con los ojos azules, se inundaron de miedo. No pasa nada. Dijo Trick suavemente. No vamos a hacerte daño. Miró a Kale. Debe de ser inmune como nosotros. ¿Y qué quieres que hagamos? Espera aquí. Trick echó a correr por el pasillo hasta llegar al puesto de guardia. La puerta estaba cubierta y parecía como si el guardia lo hubiera abandonado para arrastrarse y morir en privado. Nada más entrar en la cabina, encontró el botón que abría las celdas. El mismo que Wembley había pulsado antes de morir para dejarlo salir de su módulo. Las puertas abrieron y volvió junto a su hermano, que seguía mirando al joven Wookiee. Vamos, le dijo Trick. Ahora eres libre. El Wookiee se quedó allí mirándolos. Ya había dejado de sollozar, pero en cierto modo su silencio era aún peor. Aquella era una lección que Trick ya había aprendido. El silencio siempre es peor. No puedes quedarte aquí. Trick le tendió la mano. Ven con nosotros. Cuidado, le advirtió Kale. Podría arrancártela si... No pasa nada, dijo Trick dejando la mano donde la tenía. No te vamos a hacer daño. Mira, suspiró Kale. Estás solo. Y es obvio que quieres seguir estándolo, ¿de acuerdo? Durante un momento, el Wookiee los observó con cautela, como si al igual que el BLX de Wembley estuviese considerando la oferta. Trick esperó a ver si pasaba algo. Al final, sin embargo, el Wookiee se echó hacia adelante. Cogió los brazos muertos de sus padres y los apretó contra su pequeño cuerpo. No volvió a mirar a Kale ni a Trick, ni siquiera cuando dieron vuelta y se marcharon. Estaban en la puerta del pasillo cuando lo oyeron gritar otra vez. Trick se quedó helado y se le erizó todo el vello. Aquel simple sonido hizo que todo su cuerpo se cubriera de una capa de hielo medio derretido y resbaradizo. El aire se depositó en sus pulmones y quedó atrapado bajo su garganta. Los gritos del Wookiee dejaron y continuaron resonando, gritos ahogados y agónicos mezclados con el sonido horrible y babeante de alguien comiendo. Los gritos cesaron. Los gruñidos continuaron, ávidos y desalentados, sorbiendo y masticando. Su mente voló hacia Aormiza en la celda de al lado. Los susurros y las risas y la sensación de que los había estado siguiendo. Pero eso es imposible. Miss está muerto. Lo has visto con tus propios ojos. ¿Qué es eso? Susurró. No es asunto nuestro. Kale le tomó la mano. Así que ya no te detengas. Capítulo 17 Tiza El último paciente de Sahara murió aquella misma noche. Al final, todo había sido muy rápido. La mitad eran humanos. Y el resto de seres de distintas especies alienígenas. Aunque aquel dato no había supuesto ninguna diferencia. En los últimos momentos, algunos no humanos habían vuelto a utilizar sus lenguas maternas. Algunos la habían cogido la mano y la habían hablado con pasión. Quebradamente entre la tos incontrolable. Como si ella fuese un miembro de su familia o alguien querido. Y ella los escuchaba. Y asentía aunque no entendiera una sola palabra. En Rinald, le habían enseñado que la muerte era algo con lo que uno acababa familiarizándose. Había conocido a muchos médicos que afirmaban haberse acostumbrado a ella. Pero en cierto modo, Sahara los encontraba espeluznantes. Más distantes y mecánicos que los droides que trabajaban con ellos. Intentaba evitar a esos médicos de mirada clínica y fría. Basura. Le comunicó las últimas muertes con un tono neutro que nunca le había oído. Una falta de empatía tan peculiar que se preguntó si lo habrían programado para los peores casos. Quizá, aquello era lo que se entendía por compasión en el mundo de los droides. Entonces, una voz casi lastimera del 2-1-B añadió. También he finalizado con su análisis de sangre. ¿Y? Obviamente es inmune al agente patógeno. Lo que quiero decir es que creo que he conseguido analizar y sintetizar el gen inmune de su estructura química. Lo miró fijamente. ¿Has encontrado la cura? No, no una cura necesariamente. Sino una especie de antivirus. Si es que nos enfrentamos a algo de naturaleza viral. Algo que puede administrarse por vía intravenosa. El droide mostró una jeringuilla llena de un fluido claro y miró la enfermería. Llena de camas en las que reposaban cuerpos inertes. Si hay algún superviviente en la barcaza, debería inyectarse esto lo antes posible. Sahara miró la aguja. De cuya punta manaba la salvación tardía. Debería sentirse aliviada. Y quiso a la orilla más tarde. Pero su primera reacción a la noticia. Si hay algún superviviente en la barcaza. Fue una profunda sensación de fracaso personal. Que se manifestó en forma de pesadeza en las piernas y el estómago. La salud de la barcaza, de los presos y del personal, había sido responsabilidad suya. Lo que había ocurrido allí en las últimas horas era impensable. Un fracaso de tal magnitud que solo era capaz de ver a través de su propia culpabilidad. Sardoriz se había burlado de ella. Pero tenía razón. Nunca podría olvidarlo. Como de costumbre, la voz tenía razón. Se permitió el lujo de reconocerlo y enterró aquella oscura sensación en su estómago. Pero, para su sorpresa, se acalló o más bien explotó como una burbuja. Volveré en cuanto pueda. ¿Doctora Cody? ¿Basura? Parecía alarmado. ¿A dónde va? Al puesto de mando. Tengo que hacer un análisis biológico de la barcaza para localizar a los posibles supervivientes. ¿La acompañaré? No. Dijo. Tienes que quedarte aquí en caso de que alguien más necesite tratamiento. Y al percibir la reticencia del droide, añadió. Es una orden basura. ¿Lo entiendes? Sí, por supuesto. Pero dadas las circunstancias, me sentiría mucho más cómodo si simplemente me permitiese... No va a pasar nada. De acuerdo, doctora. Busca supervivientes. Dijo. Y salió por la puerta. No tuvo que ir muy lejos para darse cuenta de que la idea de encontrar supervivientes era más bien remota. Pasaba sobre los cuerpos y los esquivaba, respirando por la boca cuando el olor se hacía insoportable. Casi inmediatamente deseó haber permitido a Basura acompañarla. El cotorreo del droide lo habría hecho todo más llevadero. Llegó al puesto de mando. Atravesó la puerta y se preparó para lo que allí pudiera encontrar. La tripulación de la purga no había abandonado sus puestos. Ni siquiera para morir. Los cadáveres de pilotos y del copiloto, dos condenados a muerte que no había llegado a conocer, yacían en sus asientos. Tenían la boca abierta y la carne gris, verdosa, empezaba a despegarse de los huesos. Cuando Zahara se acercó a ellos, el panel de mando de la barcaza la detectó inmediatamente. Empezó a parpadear y se oyó una voz computarizada que salía de algún altavoz oculto. Identificación, por favor. La voz se había sintetizado para que sonase como la de una mujer. Sería, pero, agradable. Y Zahara intentó recordar cómo la llamaban los guardias. Entonces, lo recordó. Tiza. Corría el rumor de que, en los vuelos más largos, habían pillado a varios guardias hablando con ella a altas horas de la noche. Aquí la oficial médico jefe Zahara Kodi. Gracias. Dijo Tiza. Procediendo al análisis de retina. Hubo una pausa, quizá unos cinco segundos, y sonó un pitido de aprobación. Identificación confirmada, doctora Kodi. Esperando órdenes. Haz un análisis biológico de la barcaza. Dijo. Recibido. Procediendo al análisis. Se encendieron unas luces. Análisis biológico finalizado. Barcaza, prisión imperial, purga. Último censo de presos y personal administrativo, 522, según él. Dime solo cuántos quedan. En este momento, el censo de formas de vida activas asciende a... Seis. Seis. Correcto. Pero eso es imposible. ¿Quiere que lo vuelva a calibrar las variables del sensor biológico? Zahara. Guardió silencio y consideró las opciones. ¿Y cuáles son esas variables? La lectura positiva de formas de vida se basa en interpretaciones algorítmicas de las ondas cerebrales. La temperatura corporal, el movimiento y el ritmo cardíaco. ¿Y que hay especies alienígenas cuya temperatura corporal o pulso no encajan con esos parámetros? No aparecían en los análisis, ¿verdad? Negativo. De hecho, los estándares actuales reflejan de forma exacta el censo de formas de vida con un margen del 0,001% de... ¿Y dónde están? Preguntó Zahara. ¿Los seis que quedan? La holopantalla de Tice se iluminó para trazar un diagrama transparente y tridimensional de la barcaza. Parecía mucho más limpia en miniatura. Delineada con trazos finos y perfectos. El sueño de cualquier dibujante amante de la geometría. El puesto de mando ocupaba el nivel superior. En uno de los extremos, elevándose como un periscopio, se encontraba el pozo retráctil de acoplamiento que seguía conectándolos al destructor. En la otra punta del puesto de mando, una ancha pasarela conducía al nivel administrativo inferior. Flanqueando a favor y estribor por las cápsulas de salvamiento de la barcaza. El comedor, la enfermería y la dependencia de los guardias ocupaban el extremo más apartado del mismo nivel. Y debajo se encontraban los seis estratos individuales que conformaban el complejo de presos comunes. Sahara sabía que si bajaban más, se encontraría con una serie de escotillas biseladas que conducían a innumerables subniveles. Incluyendo las celdas de aislamiento más profundas. Localizó a los seis luces parpadeantes distribuidas por el conjunto de la nave. El censo de forma de vida actual, informó a la pantalla. La pantalla indica una lectura activa en el puesto de mando, una en el nivel administrativo, dos en la zona de presos comunes, módulos de detención uno y dos en aislamiento. Aislamiento. Ni siquiera lo había pensado en aquel momento. Reservado a los presos más peligrosos de la barcaza. Un refugio para maníacos y peligrosos, bueno, asesinos. Era el único lugar en el que la enfermedad no había tenido la oportunidad de extenderse. La cuestión era si debería arriesgarse a ir allí abajo sola. Obviamente había armas de sobra por todas partes, pero no le entusiasmaba la idea de liberar a dos de los peores presos del alcaide Cloth, para luego dispararles en cuanto la atacaran. Aún así, ¿qué opción le quedaba? Ponme en la enfermería. Recibido, dijo Tiza. Y el monitor que se encontraba sobre el holograma se iluminó para mostrar el centro médico. En una esquina de la pantalla, Sahara vio a Basura caminando de cama en cama, retirando los monitores al último fallecido, extrayendo goteros y respiradores. Hablaba consigo mismo en voz muy baja, casi inaudible. Quizá repasase los datos del diagnóstico, pero de repente, al verlo de aquella forma le resultó inexplicablemente triste. Basura. El 2-1-B se paró y miró la pantalla. Ah, doctora Cody. ¿Ha ido bien el análisis? No estaba segura de cómo corresponder a aquello. Voy a bajar a la zona de aislamiento. ¿Puedes reunirte conmigo allí? Sí, por supuesto. ¿Doctora Cody? Sí. ¿Cuántas formas de vida quedan? Seis. Seis. Repitió el droide en un tono carente de matices. Entiendo. Durante un momento observó la enfermería llena de cuerpos. Todos los pacientes habían muerto en su guardia, a pesar de todos los esfuerzos que habían hecho. Volvió la vista a la pantalla. Bueno, supongo que nos veremos allí. Hasta luego. Dijo. Y cortó la comunicación. Capítulo 18 Aislamiento Sahara salió del puesto de mando. Cogió el turbo ascensor y se dirigió directamente al nivel más bajo de la barcaza. Casi nunca descendía a las profundidades. Tal vez una vez o dos desde que trabajaba ahí. Para tratar a presos que estaban demasiado enfermos o eran demasiado peligrosos para subirlos a la enfermería. Lo único que había debajo era el subnivel mecánico y el de mantenimiento. Los estrechos dominios de los droides sin ojos que jamás veían la luz del día. Las puertas del ascensor se abrieron y la dejaron en un pasillo desnudo donde los cables colgaban de las vigas metálicas superiores. Sahara entrecerró los ojos para apreciar mejor los detalles. Por lo que parecía el circuito eléctrico principal no funcionaba muy bien allá abajo. Sobre su cabeza silbaba una rejilla de ventilación que dejaba escapar una corriente de vapor continua. El aire estaba cargado y olía como el aliento ráncido a un paciente terminal. No vio indicios del 2-1-B por ninguna parte y se preguntó si debería seguir avanzando sin él. Lo cierto era que poco importaba si no había más supervivientes que... ¡Ah! Gritó una voz alta saliendo de su... ensimismamiento. Tropezó y se apoyó en la pared húmeda del pasillo, pero la mano le resbaló y a punto estuvo de caer de bruces. Había tropezado con los cadáveres de los guardias. Con 2-5 tendidos como un retablo desgarrador. Los dos llevaban trajes de ensamiento y mascarillas a excepción de uno. Un guardia joven que Sahara reconoció porque un mes antes había pasado por la enfermería aquejado de una irritación cutánea leve. Le había caído bien y enseguida había empezado a charlar con él. Recordaba que le había hablado de su mujer y de sus hijos, que vivían en Chandrila. Al mirar su cuerpo, Sahara vio que sostenía en la mano una hoja flimsplast, enrochada. Se arrodilló para tomarla y empezó a leer. Kai, sé que les dije a ti y a los niños que después de este viaje volvería a casa. Pero eso no va a pasar. Siento decirles que algo va mal en la barcasa. Todo el mundo está enfermando y nadie sabe por qué. Ya murieron casi todos. Al principio pensé que no me pasaría nada, pero ahora creo que yo también estoy enfermo. Lo siento Kai. Sé que esto será difícil para los niños. Les dirás que su padre los quiere. Por favor. Siento muchísimo que las cosas hayan acabado así, pero diles que fui un buen soldado. Que no fui un cobarde. Y que nunca tuve miedo. Te quiero con todo mi corazón. Al final el guardia había intentado escribir su nombre. Pero su caligrafía era ya tan ilegible, probablemente porque le temblaba la mano. Que la firma era poco más que un garabato. Sahara dobló la nota y se la guardó en el bolsillo del pecho. Junto al vial del antivirus. Cogió la tarjeta de acceso del uniforme del guardia y echó a andar hacia donde apuntaba una señal que rezaba aislamiento. Entonces, se detuvo. ¿Dónde estaba basura? Le había dado tiempo de sobra al 2-1-B para bajar hasta allí y normalmente era muy... Tal vez le pasó algo. Era otra vez aquella voz. La que hablaba dentro de su cabeza. La que nunca se equivocaba. Se preguntó si debía continuar, si debía haber bajado allí para empezar. Pero ya había llegado muy lejos. Con muchos reparos se agachó para coger el blaster de las manos de un guardia muerto. Estaba frío y pesaba más de lo que recordaba. Sahara había recibido entrenamiento militar básico antes de la barcaza. Y era capaz de reconocer el mecanismo de seguridad para volver a poner el blaster en modo de aturdimiento. Había tres celdas individuales. Cada una de ellas tenía una puerta metálica, maciza, gris mate del tamaño de un atagud. También había un teclado de control y una ranura para introducir la tarjeta arriba a la derecha. Sahara se acercó a la primera puerta. Se dio cuenta de que había dejado de respirar. Sentía el cuerpo engravido. Como si no tuviese piernas. Por un segundo pudo percibir el aroma cálido y cobrizo del miedo que resumaba de su cuerpo. Como para recordarle de una forma desagradable e innecesaria lo poco que disfrutaba de todo aquello. No tienes que hacerlo. Bueno, sí tienes. Decidió e introdujo la tarjeta de acceso a la ranura. Le temblaba la mano y le llevó un momento a alinearla correctamente para destizarla. La puerta empezó a abrirse. Levantó el blaster y apuntó hacia la penumbra. La luz exterior perfilaba su contorno en el interior de la celda como si fuera una silueta de tela negra. Meticulosamente recortada con unas tijeras muy afiladas. Entornó los ojos y vio un banco desocupado y una mesa. Pero por lo demás, el silencioso cubículo de dos por dos estaba completamente vacío. Allí no había nadie. Retrocedió y se dirigió hacia la segunda celda. Introdujo a la tarjeta y... En el interior de la celda resonó un alarido de sorpresa e ira. Sahara se tambaleó hacia atrás. De repente el blaster se le soltó torpemente de la mano y fue incapaz de encontrar el gatillo mientras el ocupante de la celda avanzaba hacia ella. Aquella cosa era enorme. Tan grande que tuvo que encoger y retroceder los hombros para pasar por la puerta de la celda. Tenía dientes afilados y unos ojos que disparaban destellos de inteligencia. Sahara fue dando tumbos hacia atrás e intentó decir espera, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Era como intentar gritar en sueños. Como intentar forzar las palabras usando unos pulmones sofocados. La criatura se paró directamente frente a ella y levantó la cabeza creñuda. Quizás al ver al blaster. Se dio cuenta de que era un walkie. Y al mismo tiempo se percató de que en el interior de la celda quedaba alguien que daba golpes y gritaba al otro lado de la pared. Espera. Dijo esta vez claramente. Levantó el blaster. No te muevas. El walkie. Gimió. Sahara le mató la tarjeta y se preguntó cómo iba a arreglárselas con dos convictos acurralados y un solo blaster. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la última celda se abrió e inmediatamente vio que en su interior había alguien de pie. Sahara miró al walkie. Pero no se había movido de donde estaba. Al volver de la isla, el otro convicto se dio cuenta de que estaba mirando a un hombre de cabello oscuro que rondaba los 30 años. Vestido con el espantoso uniforme de la prisión. La miraba con ojos oscuros e interrogadores. ¿Qué está pasando aquí? Soy la doctora Cody. Oficial médico en jefe. Ah, Vido. ¿Entonces no nos traes la cena? ¿Qué? No. Esperaba hostilidad. Confusión o deseen, pero la actitud arrogante del preso la puso de nervios. Me temo que se ha producido un incidente. Levantó el blaster. El walkie echó la cabeza hacia atrás y emitió un bramido profundo e inquieto que pareció sacudir el aire que la rodeaba. Bien, bien, bien. Baja el blaster, ¿de acuerdo? Estás poniendo nervioso a Chewie. ¿Chewie? Chewbacca, mi copiloto. Aclaró el hombre de cabello oscuro mientras avanzaba para que ella pudiese verle mejor la cara y su media sonrisa aladeada. Tranquila, no vamos a hacerte daño. Soy Han Solo. Capítulo 19 Cápsula Cuando encontraron la cápsula de salvamiento, Chewbacca estaba seguro de que los seguían. Oía alguien respirar detrás de ellos y ocasionalmente, el ruido de los pasos torpes de algo que los seguía por el pasillo central de la ala administrativa sin preocuparse lo más mínimo por ser sigiloso. A veces, se oían pequeños arañazos. Otras veces, solo era una respiración. Ni siquiera tuvo que decirle nada a Kale. Él también lo sabía. Y más que reconfortarlo, aquella certeza común y tácita tenía el paradójico efecto de acelerar el pánico que empezaba a apoderarse del sistema nervioso de Trick. Era como si no solo tuviese que enfrentarse a su propia aprehensión, sino también a la de su hermano. Al fin, vieron la cápsula de salvamento justo frente a ellos, en la pared exterior. Aquí está. Kale no se muerde esto en disimular su alivio al levantar la escotilla de la cápsula. Vamos, adentro. Trick obedeció. No hay mucho espacio. Para nosotros hay de sobra. Kale entró detrás de él y miró los controles. Ahora tenemos que averiguar cómo salir de aquí. ¿Puedes activarla? Claro. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Puedes dejarme pensar un segundo? Kale cerró el puño y se mordió los nudillos, mientras observaba el panel de controles. Creía que estas cosas eran automáticas, pero... ¿Qué tenemos aquí? Dijo una voz detrás de ellos. Era Sartoris. Estaba ahí, de pie, con un blastre en cada mano y mirándolos con la misma cara de desgagrado que había puesto Trick al verlo. Por su postura, Trick comprendió intuitivamente que había algo entre ellos y aquel hombre. Algo que Sartoris sabía sobre ellos y su padre y que él aún desconocía. Sin embargo, percibía una inquietud profundamente personal que afloraba en la cara del guardia y que se desvanecía igual de rápido, como un aliento exhalado contra un cristal. Afuera. Dijo Sartoris con sequedad. ¿Qué? Kale frunció el ceño y negó con la cabeza en señal de incredulidad. Ya me viste. Cantando. Sartoris giró el cañón de uno de los blasters hacia Trick. Tú también. Hay sitio de sobra para los tres. Claro. Sartoris esbozó una sonrisa sin rastro de humor que no mejoró la bosquedad de su expresión. Y estoy seguro de que estaríamos muy cómodos los tres juntitos, pero ese no es el plan. Así que lárgate de aquí. Seguí apuntándolos con los blasters. ¿Qué están esperando? ¿Vas a dejarnos morir aquí abajo? Preguntó Kale. Mira, niño. Por lo que a mí respecta, puedes correr desnudo por el comedor. La única razón por la que no lo he disparado a ti y a este otro mocoso es porque tendría que cargar sus cuerpos para sacarlos de la cápsula de salvamento. Así que ¿por qué no te ahorras el trabajo? No lo entiendes, insistió Trick. Hay algo dentro de la barcaza y aún está vivo. Nos ha estado siguiendo. Si nos dejas aquí. Hijo, ya estoy más que aburrido de oírte hablar. Sartoris le apuntó a la cara. La boca del cañón se veía enorme, negra e interminable. Y Trick se sintió como si todo su cuerpo fuera a desaparecer. Tras lo que pareció años luz, notó como su hermano le ponía una mano en el hombro y lo arrastraba con él. Vámonos, dijo la voz de Kale. Trick todavía se sentía ingrávido y se dejó llevar hacia el exterior de la cápsula. Mientras salía dando tumbos, vio que Sartoris se sacaba un objeto negro del bolsillo y lo deslizaba en el sistema de navegación de la cápsula. Ya se había olvidado de ellos. Era un problema que ya no le concernía. La escotilla se selló con un silbido prácticamente imperceptible. Después se oyeron los golpes sordos de los perros soltándose y la cápsula desapareció, ejectada, dejando a Trick y a Kale observando el vacío que había ahora en su lugar. Kale, Carraspeo. Tras una larga pausa pareció recordar que Trick estaba a su lado. Oye, todo saldrá bien. Intentó animarlo. Trick lo miró. No solo se sentía ingrávido, sino transparente, como si apenas estuviera ahí. Era como si a alguien le hubiera aspirado el alma y le hubiera absorbido toda la esperanza. Vamos, dijo Kale. Tengo una... Capítulo 20 El día de la vida Sahara no tardó más de un minuto en darse cuenta de que Han Solo, quienquiera que fuese, era uno de los presos más inusuales que había conocido. Y acabó de convencerse cuando intentó explicarle que había pasado a bordo de la barcaza y en que medía tanto a él como el Wookie necesitaban su ayuda si querían seguir con vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Dijo Han haciendo aspavientos con una mano delante de la cara de la doctora. ¿Estás diciendo que en este cubo de basura ha muerto todo el mundo menos nosotros? Miró al Wookie como para confirmar lo que había oído. ¿Tú lo crees? El Wookie emitió un rúgido grave y lastimero. Sahara no sabía mucho... Shiriwook, pero gran parte de lo que había entendido tenía que ver con el tono de voz y el de Chewbacca reflejaba simple y llanamente incredulidad. Muy bien, asintió Han. Sí, yo tampoco. Volvió a mirar a Sahara. ¿Es lo mejor que se te ha ocurrido, doctora? ¿O quieres probar con otro cuento? Enseguida lo descubrirán por ustedes mismos. La infección, un tipo de virus, tiene una tasa de mortalidad estimada del 99,7%. Parece que un droide le ha soplado las estadísticas a alguien, ¿no? Han dio un paso atrás para mirarla bien por primera vez y expuso una amplia sonrisa de aprobación. Aunque debo decir, doctora, que... Mirándola bien, parece estar en plena forma. Sahara notó cómo se rubrizaba. Soy inmune. Bueno, supongo que nosotros también lo somos, ¿no? Es posible, pero lo dudo. Entonces, ¿cómo es que seguimos vivos? Han estado completamente aislados. Sin embargo, ahora que han salido y se han expuesto, tengo que inyectarlos con el antivirus. Sacó la jeringuilla del bolsillo y el kit médico básico que llevaba con ella a todas partes. Será solo un segundo. Necesito que extiendan el brazo y... Al ver la aguja, el Wookie gruñó. Aquel sonido penetró directamente en la cavidad torácica de Sahara y por segunda vez vio el destello de sus dientes. Unos incisivos brillantes y captó un olor animal procedente de su pelo o de su aliento. Dio un paso hacia atrás. Lo necesitan, insistió. Y volvió a ver a Han. Los dos lo necesitan. Han negó con la cabeza. Por grandes que sean, a los Wookiees no les gustan las sacujas. Y para serte sincero, a mí tampoco. Soy médico. Sí, bueno, quizá deberías mejorar tu trado con los pacientes. Echó una ojeada al arma que aún empuñaba. O es que la medicina a punta de Blaster se ha convertido en el procedimiento estándar del Imperio. Era solo por precaución. No podemos quedarnos aquí discutiendo. Ya ha muerto demasiada gente. Mira, doctora, yo... Han empezó la frase y se cayó de repente. Al mirar hacia atrás para seguir el recorrido de sus ojos. Sahara se dio cuenta de que observaba vigiamente una pierna que asomaba por la esquina. La de uno de los guardias sobre cuyos cuerpos había pasado para llegar hasta allí. Han. Estiró el cuello un poco más y Sahara se dio cuenta de que también había visto el resto de los cadáveres. Cuando volvió la vista hacia ella, su expresión desafiante había desaparecido y había sustituido por otra cosa. No necesariamente miedo, sino una clara conciencia de lo que lo rodeaba. Miró a Chufaka y el Wookie olfateó al aire y emitió un alarido de impaciencia desde las profundidades de la garganta. Sí, murmuró Han. Yo también. Y después, le dijo a Sahara a regañadientes. No es que me entusiasme en las opciones que tengo, doctora. Por favor. Dije aguantándole la mirada. Lo necesitan. Han se levantó la manga de la camisa. Sahara se dio cuenta de que no sería capaz de sujetar el rifle blaster mientras lo inyectaba. Lo dejó en el suelo y le dio una patada para sacarlo de la celda hacia el pasillo. Después, cogió el brazo de Han. Se lo desinfectó y lo pinchó con la aguja. Han se estremeció cuando ella apretó el émbolo. ¿Ya lo probaste, verdad? La verdad es que eres el primero. ¿Qué? Los ojos de Han se abrieron como platos. Tranquilo. ¿Qué tal respiras? Te lo diré dentro de un minuto. Respondió. Si es que no me muero antes. Sahara intentó en vano evitar que la preocupación se reflejara en su rostro. Había confiado intensivamente en los análisis del antivirus de basura. Pero eso no quería decir que no existiese un margen de error. ¿Y quién sabía cómo interactuaría con la estructura química única de cada individuo? ¿Y cómo funcionaría con una especie completamente diferente? Una no humana. Sin embargo, la alternativa era dejar que Chewbacca se infectara. Y no estaba completamente segura de que el antivirus pudiera suponer alguna diferencia en aquel momento. Se volvió hacia el Wookiee. Bien, tu turno. Chewbacca estiró el brazo. Encontrar una vena en un Wookiee siempre era un reto. Pero detectó una bajo la espesa mata de pelo e introdujo la aguja. Rugió. Pero no se movió. Bien, ya estás. Ahora podemos. El Wookiee gritó. Lo primero que notó Chewbacca fue el dolor de los jóvenes. Se apoderó de él desde todas las partes, a la vez. Como un tren o de voces heridas que lo asediaban por todos lados. No sabía qué significaba. Excepto que algo malo había ocurrido a bordo de la barcaza y que ahora también lo estaba infectando a él. Sintió con horror que formaba parte de él. Que era cómplice de aquellos crímenes atroces. Debido a la inyección que le había puesto aquella mujer. La enfermedad que le había implantado bajo la piel estaba viva y reptaba en su interior como una mancha gris que le subía por el brazo hasta el hombro y la garganta para asomarse en su boca y susurrar. Sí. Hiciste esas cosas. Eres esas cosas. ¿Las había hecho? ¿Les había hecho daño? Pero no podía ser cierto. La doctora no lo había envenenado. Le había inyectado una cura, entonces, ¿por qué sentía tanto dolor y por qué seguía oyendo gritar a los jóvenes? Tuvo la sensación de que el cráneo se le llenaba de líquido y bloqueaba su sentido del olfato. Pero su oído era más agudo que nunca. Las voces le gritaban. Pero ya no le suplicaban, sino que lo acusaban de atrocidades indescriptibles. Y cuando se miró a las manos, vio que las tenía llenas de sangre. Y notó en la boca un sabor salado y desagradable. La enfermedad estaba dentro de él. Y la enfermedad quería comer. Rugió más alto y se puso a dar golpes para intentar alejarla, pero ya estaba anclada en su interior. Adentrándose en su memoria. Reviviendo a detalle que no había recordado en casi 200 años. Oyó los antiguos cánticos del día de la vida que se entonaban en Kashyyyk. Vio caras. La del viejo Atichikut. Y la de Kayabou. La de su amada Maya. Solo que sus rostros estaban cambiados. Se derretían y se estiraban. La boca les colgaba de una forma rara esbozando una sonrisa despectiva. Los ojos de su padre destellaron al ver... Al ver toda la vergüenza que había intentado ocultar. Sabía que ahora llevaba la enfermedad en su interior y que la obligaría a hacer a los pequeños. Cosas terribles. Sabían que... Él los masacraría en sus celdas para luego darse un festín con sus húmedas entrañas. Engulléndolas sin molestarse en masticar. Sometido a la enfermedad y a su apetito. Vieron que la enfermedad no podía saciarse. Que quería seguir matando y comiendo hasta que no quedase nada más que la sangre que lamería directamente de los suelos fríos. Dijeron. Estos son los auténticos cánticos del día de la vida. Estos cánticos son comer y matar, comer y matar. Gritó más fuerte. Un rugido al sordecedor al menos en su propia mente y notó que el olvido de la enfermedad se abalanzaba sobre él. Y se sintió aliviado porque tenía una oportunidad para esconderse. Para alejarse de todo aquello que estaba experimentando. No intentó escapar. Corrió hacia ella con impaciencia. Zahara saltó hacia atrás poniendo instintivamente las manos delante al para protegerse. El brazo de Chewbacca dio un golpe a ciegas con la jeringuilla aún colgada y la aguja salió disparada a través de la celda como un dardo mal lanzado. Impactó en la pared y desapareció en la penumbra. Si no se hubiera agachado, el brazo del Wookie le habría roto el cuello. Oye, tranquilo, amigo, dijo Han acercándose a él. Chewie, solo es... Chewbacca se volvió contra él con un fuerte alarido y Han retrocedió. Frunció el ceño y miró a Zahara. ¿Qué le hiciste? Nada. Le puse lo mismo que a ti. Tal vez no funcione igual en su especie. ¿No lo habías pensado? Volvió a la vista Chewbacca. Pero la expresión de Wookie ya era totalmente extraña. Hostil y sus ojos resultaban irreconocibles. Parecía confuso, asustado y listo para enfrentarse a cualquier amenaza que percibiese cerca. Zahara volvió a sentir el aroma animal que había percibido antes. Solo que ahora era más intenso. Casi sobrecogedor. Como si una de las glándulas de su metabolismo hubiese empezado a segregar hormonas de violencia en su cerebro. Rugía sin parar. Entonces Zahara afió la tumefacción. Le afectaba la garganta. Haciendo que se le hinchase. Y lo que ella había clasificado como rugidos eran en realidad una serie de inspiraciones sofocadas. ¿Qué es eso? Preguntó Han. ¿Qué le está pasando en el cuello? Zahara no contestó. No era capaz de ordenar sus pensamientos de forma coherente. Y solo tenía claro que se las había arreglado para encontrar a los últimos supervivientes de la barcaza. Y ayudar a la enfermedad a hacer su trabajo de forma más efectiva. Se concentró y barajó las opciones. O bien el antivirus había debilitado la inmunidad del Wookie al patógeno. O la misma enfermedad se había hecho más agresiva en las últimas horas. Acortando su periodo de incubación de horas a minutos. En cualquier caso, Chewbacca cayó de rodillas mientras agarraba la cabeza con las manos y se balanceaba delante y atrás, emitiendo una serie de espeluznantes alaridos apagados y gorgoteantes. Cuando volvió a levantar la cabeza tras un esfuerzo monumental, Zahara vio que la ira se borraba de su rostro. Pero solo fue un efecto secundario del oxígeno. Su mirada se mantenía firme. Aunque sus enormes hombros cayeron hacia adelante, abandonando el cuerpo entero a la gravedad hasta que se desplomó. Zahara se agachó. Ayúdame a darle vuelta. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hazlo! Han cogió el hombro de Chewbacca y Zahara le levantó la cadera para dar la vuelta al gran cuerpo del Wookie y ponerlo a boca arriba. Puso la mano detrás de la peluda cabeza, bajo el cuello y se levantó. Busca la jeringa. Ni hablar. Han negó con la cabeza. No le vas a poner ni una gota más de esa cosa. ¿Quieres salvar a tu amigo? Pues busca a la maldita jeringa. Han se paró un momento para asimilar todo aquello. Y a continuación se dirigió a una de las esquinas de la celda refunfuñando entre dientes. Zahara entendió que si quería salvar al Wookie tendría que conseguir que Han le creyera. Si no lo hacía, si intentaba interferir, no podría ser otra cosa que procurar que Chewbacca estuviese cómodo hasta su muerte. Han volvió poco después con la jeringa en la mano. Espero que… Zahara ni siquiera lo escuchó. Tomó la jeringa, vació el antivirus que quedaba y echó la cabeza de Chewbacca hacia atrás para buscar la vía respiratoria atascada. Con cuidado de no tocar las arterias, introdujo la jeringa vacía. Zahara notó un pop al tocar la bolsa de fluido y la absorbió. Los droides no pueden hacer esto, pensó. No hay un solo droide en el mundo que se atreva a intentar algo así. Y seguramente por un buen motivo. Un líquido gris rosado empezó a llenar la jeringa. Han no dijo nada. Pero Zahara la oía… Lo oía tragar saliva con dificultad. Vació la jeringuilla, la volvió a introducir y siguió absorbiendo el fluido. Tras tres jeringas, la hinchazón empezó a disminuir al final. Los gritos se intensificaron en la cabeza de Chewbacca. ¿Cuáles son los auténticos cánticos de la vida de la muerte? Los gritos se intensificaron en la cabeza de Chewbacca. ¿Cuáles son los auténticos cánticos del día de la vida? Estoy dentro de ti… Susurró la enfermedad. Cantarás la canción que te enseñé y esos cánticos son matar y comer. Y los entonarás mientras esté dentro de ti. Mientras siga hambrienta y siempre estoy hambrienta. Y siempre cantarás mis canciones. Sí, le dijo Chewbacca. Y sus pensamientos fluyeron de la misma forma extraña en la que fluían cuando pensaba las cosas muy detenidamente. Sí, estás dentro de mí. Entraste en mí cuando respiré, nada más abrí la puerta de la celda. Como te respiró Han, que empezó a toser y asfixiarse. Pero entonces la doctora nos dio la medicina. La enfermedad le gritó y se embureció, pero no oyó nada más. Notó que la presión de su pecho disminuía. Volvía a respirar. La hinchazón de su garganta había disminuido y permitía el paso al aire. La vista también se le aclaró y se estabilizó, permitiéndole ver a Han y a la doctora a su lado, con cara de preocupación. Son los auténticos cánticos del día de la vida. La fuerza que le inundaba en aquel momento era la fuerza de su familia y de su hogar. Se sentó, pero no dijo nada. Todavía no se fiaba de su voz. Se miró las manos. Estaban limpias. Una oleada de alivios apoderó de él y se sintió como cuando volvía a casa y se encontraba con rostros que lo reconocían y le daban la bienvenida. Los gritos habían callado. En el interior de la casa en la que había nacido, alguien tocaba una hermosa canción. Con cuidado. Sahara abrió un paquete de vendas y adhesivos e intentó taparle lo mejor que pudo el diminuto agujero que le había dejado en la garganta. No veía nada a través de tanto pelo, pero sus dedos sabían instintivamente dónde estaba. Habrá que limpiarlo cuanto antes. ¿Cómo te encuentras? Emitió un gruñido a Ronco y luego uno más intenso. ¿Estás bien, Chewie? Preguntó Han. Y cuando Chewie asintió, miró a Sahara. Has tenido suerte. Dijo Han. Creo que la hemos tenido todos. Respondió ella. Si el antivirus funciona, los dos deberían estar protegidos. Ayudaron a Chewbacca a levantarse, lo que exigió toda la fuerza de los dos. Han lo miraba atentamente, preparándose para una recaída, pero el Wookiee parecía aguantarse perfectamente en pie. ¿Crees que puedes caminar, amigo? Preguntó Han. Chewie emitió otro gruñido. Bien, de acuerdo. Dijo Han. Olvida que te pregunté. El turbo ascensor está por allí. Dijo Sahara, señalando en dirección a la esquina. Podemos volver por ahí, pero tengan cuidado de no pisarlos. Los tres se detuvieron. ¿Qué le pasó a los cuerpos? Preguntó Han. ¿Y los guardias muertos? Sahara apestañó mientras miraba el suelo en el que habían yacido los cadáveres de los guardias. Los había visto con sus propios ojos. Pero ya no estaban. Tal vez no estaban muertos después de todo. Dijo Han con reservas. Los examiné yo misma. Pues alguien se los habrá llevado. No sé, droides de mantenimiento o algo así. La miró. Tenemos que hablar de esto aquí. Sahara se paró a pensar. Imaginó que quizá el 2-1-B había bajado para reunirse con ella y había movido los cuerpos. Pero eso no tenía sentido. Se dio cuenta de que los blasters tampoco estaban. Incluido el que ella había sacado de la habitación de una patada. Le pareció oír un crujido en algún lugar de la penumbra. Una especie de servo automático que colpaba vida en el interior de las paredes. De repente, se dio cuenta de que Han tenía razón. Tenían que salir de allí lo antes posible. El turbo ascensor está por aquí. Dijo. Han y Chewie la siguieron. Y las puertas se cerraron para conducirlos a los niveles superiores. ¿A dónde vamos? A la enfermería. Tengo que hablar con Basura. ¿Quién es Basura? Mi droide médico. ¿Y lo llamas Basura? ¿Como si fuera un desperdicio? Un desperdicio de espacio. Un desperdicio de programación. Se encogió de hombros. Lejos de aquel pasillo húmedo y plagado de sombra se sentía más relajada. Empezó como una broma. Pero al final se le quedó el apodo. ¿Y no le molesta? Lo ve como un apelativo cariñoso. Dijo. Y al verbalizarlo, se dio cuenta de que era cierto. Han gruñó cuando el ascensor alcanzó el nivel de la enfermería y se paró. Sahara recordaba el pasillo con todo detalle. Estaba cubierto de cadáveres hinchados de guardias y soldados imperiales que habían muerto mientras esperaban para entrar en la enfermería. Muchos de ellos se habían quedado pegados unos a otros con el fluido que habían segregado cuando finalmente cayeron derrumbados. Esperaba que Han dijese algo. Tal vez que se tapase la boca. Y se quedara allí parado un momento asimilándolo todo. Como había hecho ella cuando lo había visto por primera vez. El turbo ascensor se paró y las puertas abrieron en el pasillo. Sahara se preparó para lo que le esperaba. Pero una sensación distinta se apoderó de ella de una forma rápida e impactante que le hizo sentir las piernas pesadas y débiles al mismo tiempo. Todos los cuerpos habían desaparecido. Capítulo 21 Despertaron. Han y Chuy siguieron a Sahara por el pasillo sin mediar palabra. A Han no le hacía ninguna gracia que Sahara los mirase continuamente por encima del hombro. Era muy guapa, lo reconocía. Pero el miedo no le sentaba nada bien. Y ocultaba algo. En su experiencia las mujeres y los secretos se mezclaban para dar lugar a algo de volatilidad solo ligeramente inferior a la de un reactor de fusión inestable. ¿Está muy lejos? Preguntó. No respondió y ni siquiera lo miró. Solo levantó la mano para darse a entender de que se callara. O que se pararan. O tal vez ambas cosas. Han volvió hacia Chuy preguntándose cuánto tiempo se suponía que iban a seguir con aquello. Ya llevaban mucho tiempo encerrados. Meses. Tal vez. Desde que los soldados imperiales habían abordado el halcón milenario para incautarles de la nave su carga. Una lanzadera de los había transportado hasta la barcaza. Otro par de contrabandistas anónimos que no podían importarle menos a la galaxia. Y aquello habría acabado allí. Si Hano se hubiera impacientado y no hubiese intentado escapar una semana antes durante una revuelta en el comedor perfectamente coreografiada. Había golpeado a un guardia de la prisión. Chuy. Había lanzado un soldado imperial sobre una mesa y lo siguiente que recordaba era que todo estaba oscuro. Muy oscuro. Se había pasado la mayor parte del tiempo en el agujero especulando con lo que ocurriría después. Si alguien iría a rescatarlos a Chuy y a él. El contrabandista. Bueno. Los contrabandistas eran gente de pocos amigos. Y estaba claro que los que podrían dar la cara por tipos como Han no existían. Por primera vez había empezado a preguntarse si Chuy y él estaban destinados a pasar lo que les quedara de vida en las angostas y oscuras mazmorras de una prisión. Frente a él. La doctora se paró otra vez. Se volvió y miró a través de una puerta abierta. Aunque nunca había estado allí arriba, Han supuso que sería la enfermería. Entró con ella. Recorrió el interior con la mirada y luego volvió a la vista a la doctora. Por la expulsión de la cara de Sahara, Han se dio cuenta de que las cosas no estaban como las había dejado. Todas las camas estaban vacías. Todo el equipo médico, los monitores y las bombas de medicación seguían activos parpadeando por a sí mismos, pero los goteros, los tubos y los cables colgaban. Y algunos goteaban y formaban charcos de medicamentos líquidos del tamaño de pequeños lagos. Las sábanas y las mantas estaban revueltas sobre las camas, manchadas de sudor y de sangre, o tiradas en el suelo. Han se dio cuenta de que aquel silencio le agarrotaba a los hombros. Y de su mano derecha se sentía especialmente vacía sin el blaster que solía empuñar. —Vaya, no cabe ni un alfiler, ¿no? —ironizó. —¿Sahara? —negó con la cabeza. —Estaba llena. Estaba llena cuando me fui. —No te ofendas, doctora, pero quizá la enfermedad también te esté afectando a ti. —No lo entiendes. Estaban todos muertos. Eran 20 o 30 entre guardias y presos, y los que estaban por el suelo. No los habría dejado aquí si aún hubiera podido hacer algo para ayudarlos. —¿Y dónde está el droide? —No lo sé. —¿Basura? —el 2-1-B no contestó. Han y Chewie la flanquearon y observaron las filas de camas vacías. Chewie gruñó y Han murmuró. —Sí, amigo. Yo también. Piso una bata de hospital llena de sangre que parecía ruta por la mitad y miró a Sahara. —Supongamos que tienes razón y que no queda nadie con vida. —¿Cómo vamos a salir de aquí? —Hay un destructor estelar. Han estaba convencido de que había huido mal. —Un destructor. —¿Qué dices? —Lo tenemos encima. Por lo visto está abandonado. La barcaza se acopló a él para buscar piezas para recuperar propulsores y a partir de ahí todo esto empezó a ir mal. Ni siquiera sé si consiguieron arreglar los motores antes de que muriera el equipo de mantenimiento. Si no... —Entonces... —Espera, espera, espera. ¿Esta enfermedad contagiosa procede de un destructor? —Ella sintió. —Pues será mejor que no nos acerquemos a él, ¿no te parece? —¿Sahara? —No le contestó. Se había agachado para examinar una extraña mancha de sangre de debajo de una de las camas. Al agacharse tocó algo. Han no sabía qué era y lo sacó a la luz lentamente. —¿Qué es eso? —preguntó Han y de repente se dio cuenta. La mano era humana. La habían arrancado de cuajo. Los huesos del antebrazo estaban rotos y parecía que los hubieran cortado de un objeto o rombo. Le faltaban dos dedos, arrancados también de los nudillos. Sahara la observó sin mostrar ninguna emoción concreta. —Era Don Guardia —dijo Sahara. —¿Cómo lo sabes? —señaló un seño que llevaba en un dedo. —Academia O.C. La soltó y cayó al suelo con un ruido sordo. A su espalda, al otro lado de aquella fila, Han oyó el rugido de Chewbacca. —Doctora —dijo Han—, creo que hemos encontrado a tu droide. Sahara dirigió la vista hacia donde estaba el Pookie. Y en cuanto lo hizo, se dio cuenta de que una lúgubre y pequeña parte de sí misma había esperado ese desenlace desde el momento en que había dejado a la zona de aislamiento y no había encontrado a basura allí. El 2-1-B yacía en el suelo hecho pedazos detrás de las últimas camas. Los brazos, las piernas y la cabeza habían sido desmontados y aplastados sistemáticamente. Lo habían golpeado al torso, y el panel de instrumentación parpadeaba, lánguido y errático. Bajo la guaya, aún intentaba hablar, y emitía sonidos incomprensibles a través del vocalizador. —Doctora Cody —dijo—, basura, ¿qué pasó? —Lo siento. Ese modelo de prueba escrito en la pared búho era maravilloso. ¿Le gustaría volver a probarlo? —Basura, escúchame. Los pacientes, los cuerpos, ¿dónde están? —Oye —intervino Han desde atrás—, será mejor que los narguemos de aquí. Este sitio... —Espera —susurró Zahara sin mirar Luis, centrando su atención en el droide. —Los cadáveres, basura. —¿Qué le pasó a los cadáveres? ¿Se los llevó alguien? —Lo siento. Ya no queda. —¿No caminas sin tres y dos lugares? —Lo siento. Se ha hecho lo que se ha podido. El 2-1-B chasqueó en y en el interior de sus procesadores, saltó una chispa y se soltó una pieza. —Hemos de guardar el sagrado juramento de... Se cayó. Le dio una especie de hipo y parecía recordar el sentido de lo que le habían preguntado. —Algo asombroso. Un milagro en realidad. Y entonces, brilló con más intensidad y dijo. —Despertaron. Se oyó un último chasquido interno, aunque este sonó más discordante. Roto. Y cuando volvió a hablar, su voz sonaba densa y lenta. —Sólo comían. —¿Qué? Los componentes del torso del droide propadearon otra vez, pero no dijo nada más. —Oye —dijo Zahara volviéndose hacia Han y Chewbacca—, ¿alguno de ustedes sabe algo de droides? Pero Han y Chewbacca habían desaparecido. —¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.